Son vos que te aclaman, cual pan y pastor, legiones de jóvenes con dignos de amor. Queridos estudiantes, en este día tan especial queremos decirles... ¡Gracias! Con G de grandeza, porque grandes son sus sueños y grandes son también sus ideales y queremos que sepan que siempre pueden contar con nosotros para conseguirlos. R de regalo, porque ustedes jóvenes son nuestro mayor regalo de Dios, para educarlos, formarlos y prepararlos para la vida. Sencillamente, you are the best. A de amistad, para apoyar al amigo cuando se encuentre desvalido. Con C de cariño y con mucho amor desearte en tu día que la pases muy muy bonito. Y de iluminados, iluminados cada mañana por el Señor. Con la alegría que los caracteriza, nunca dejen de estar alegres. You are genius. Con la S de ser solidarios y serviciales con su comunidad. ¡Gracias! Regalo. Amistad. Cariño. Inteligencia. Alegría. Servicio. ¡Gracias! ¡Gracias! Santares. Son vosco te aclaman, culpa de impastor. Legiones de jóvenes con himnos de amor.